La mayoría de los cuentos de Navidad nos hablan de que se está perdiendo ese espíritu, esa esencia de la Navidad. Hoy conocemos Sucedió en Nochebuena. ¿Por qué estás aquí solo? ¿A quién esperes? No estoy solo, estoy contigo. Pero esta noche es Nochebuena, ¿no? ¿Dónde estás tú a mí? Ya sé que esta noche es Nochebuena. Aunque esta Nochebuena no se parece en nada a la que yo vivía de pequeño. En la Navidad, mis padres se subieron que ir de casa. Nos fue formando con la casa de varios días. Aunque es mi hijo único, a veces no teníamos más que una hogaja de pan y un poco de leche de cabra para llevarnos a la boca. Yo voy paseando con un coro y de repente veo que se me ha caído algo y lo veo a él. Y entonces intento hablar con él. Veo que tiene un cuaderno y en él tiene muchas historias. Me cuenta tres. La primera historia es de un hombre que se llama Santiago, que tiene que cenar con su hermano y su hermano no llega. La segunda historia es de una mujer que se llama María, que se muere su esposo. No lo cuentes todo, ¿eh? No. La tercera es muy bonita, pero esa ya no la pudo contar. Y bueno, digamos que tu personaje es muy misterioso, para ver, muy especial. Sí, bueno, digamos que está rodeado de un aura especial. Entonces, mi nombre no se sabe, pero él me pone el nombre de Jesús, que es el nombre que yo adopto como vagabundo. Y bueno, la historia ya la ha contado él, prácticamente. Él se encuentra conmigo, entablamos una conversación y aprovechando que estamos en estas fechas navideñas, yo cuento tres historias con un mensaje muy especial. Las tres historias son de amor, diferentes tipos de amor. El amor entre un padre y un hijo, entre hermanos, entre un hombre y una mujer. Y bueno, ya tendréis que ir al teatro quejano a saber más. Tú, digamos que escribes poemas, todos son poemas que este vagabundo ha escrito. No son poemas en sí, son cuentos. Entonces, son cuentos sobre la gente que él ha ido conociendo. Todos esos cuentos tienen su moraleja. Entonces, digamos que a Carlos le cambia un poco la manera de pensar a través de estos cuentos. Y se da cuenta de cómo las apariencias a veces engañan. Mira, le saca el chico, que tiene la corra de un amigo. Se llama Santiago. Mata a uno de casa. Y esta noche, cree que te hará solo. ¿Y eso es su historia? Pues es su historia. Santiago vive solo. La separación de sus padres, cuando él apenas tenía diez años, le acarreó una pérdida total de autoestima. Su padre se volvió a casa. Y no ha querido saber mucho más de él. Y su madre, tras una larga depresión, se abandonó y al final, acabó de ir. Santiago creció apoyándose en la figura de su hermano Juan. Lo compartían todo y cuidaban el uno del otro. Así que es la primera noche buena que pasan separados. Por eso Santiago está tan triste. No tiene ganas de celebración. Se ha pasado toda la tarde intentando hablar con su hermano. Pero no lo consigue. El cambio horario y la cobertura lo está haciendo imposible. Para él, lo más importante es su hermano. Y está preocupado. No es normal que no coja el teléfono. Él quiere hablar con él. Solo escuchar su voz. Desearle una feliz noche. Y hace un poco más feliz. Un día tan triste para los dos. Calles con tanta pobreza, presenta en cada rincón, frente a frente con firmeza, y un mismo corazón lucharemos. ¿Dónde vamos a ir? Esto no es lo previsto, no. Nos diste amor, tú creíste en mí, y yo te fallé a ti. Qué triste al ardecer, pudiera ser que volviera a nacer, dentro de mí, tu luz, tu calor. Una canción triste, melancólica, pero muy bonita. La gente que va pasando por la vida, los conocemos, los vemos de pasar, pero realmente no sabemos nada de su vida. Hablamos también un poco de la soledad, de los problemas que hay. Cuando vemos a alguien pasar por la calle, pues no sabemos ni su personalidad, ni su vivencia. En el momento que se encuentra en su vida, sus relaciones familiares. Todavía no hemos llegado al día 24, pero imaginemos que damos unos pasos para adelante en el tiempo y nos situamos en el año 2013, en la Nochebuena del próximo día 24. Bueno, Chus, lo que sucedió en Nochebuena nace de una mente como pueda ser la tuya. Puede ser así, ¿no? Sí, es una historia que sucede en la tarde de Nochebuena, que el hilo conductor es un vagabundo que se encuentra con un niño cualquiera y que en mitad de un parque le llama la atención a alguien que está solo en un banco esa tarde tan especial para todos. Hay tres historias que el vagabundo le cuenta al niño. Esas tres historias están cargadas de cierto sentimiento y que te puede pegar un pellizco, digamos, en lo que es el corazón. Y bueno, ese día puede estar todo el mundo un poco más emocionado. Pero vamos, a través de esas tres historias el niño conoce que el amor al prójimo de la forma que sea, al hermano, al padre, a tu marido, a tu mujer, pues puede ser mucho más importante de lo que él se piensa. Bueno, decir que tú un poco las pintas de esta barba que nos lleva, está poco común, viene un poco de este papel que ibas a representar hasta que te has dado un problema laboral. Sí, yo me tocaba hacer de vagabundo, pero un problema laboral, pues mañana me pone en logroño, con lo cual no voy a poder ni verla. Entonces, Juan, un compañero de teatro, me ha hecho, digamos, me ha hecho el capote y Juan, pues mañana encarnará al vagabundo, que esperemos le guste a la gente. El grupo musical de Voces Blancas, Aeternam, también participa en Sucedión Nochebuena, tiene su parte musical. Le vamos a preguntar aquí a los chicos, ¿qué canciones cantáis? Cantamos diez canciones. ¿Cuáles son? Amane Fidel Iter, La Nana Oriental, Emite Agnum, Arcades, Siempre amaremos la música, A la Salida del Sol, Ángel Son, Aiternam... ¿Todas esas cantáis en la obra? No, solo una. Ah, vale. Y bueno, ¿qué os parece salir a actuar de actores también, además de cantantes y voces? Pues muy divertido, además de cantar solo las diez, también actuar en la obra. ¿Y habéis tenido que ensayar? No, ese es nuestro primer ensayo. Ah, bien. ¿Y es difícil esto? Bueno, todavía no lo sabemos. ¿Y os sabéis algo de la obra? ¿Os han contado algo de qué pasa en esta obra? No, es todo... Sorpresa. Sorpresa, sí. Sí, yo sí, yo sí, que nuestro amigo va a ser aquí y nosotros vamos a ser el grupo que cantamos, de que eres el protagonista y nosotros vamos a cantar a Ángel Son. Casi 30 niños y su papel que desempeñan son el típico grupo de niños que va pidiendo el aguinaldo por las calles en Navidad y como ofrenda al dinero que les dan, pues se lo agradecen cantando otro villancico. ¡Gracias! 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 Lo sucedió en Nochebuena, nace de una semilla que podemos decir que puso la hermandad en Nazareno y como hermano mayor nos puedes contar un poco cómo surgió esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros todos los años venimos desarrollando alguna actividad en estas fechas, siempre contando con la escuela Mazantini y dentro de la hermandad surgió la idea de hacer algo distinto y bueno, nos lo propusieron y nosotros dimos traslado, vimos primero la viabilidad de poder realizarlo y dimos traslado a la Concejalía de Festejos, que también hacemos otra serie de actividades a lo largo del año con ellos y bueno, pues nos acogieron encantados la idea. Somos los niños cantores que vamos a recordar la natividad, señores.